A compartir una visión e impulsar y aterrizar los mismos proyectos en beneficio de Sonora y sus habitantes, exhortó el gobernador Guillermo Padrés a empresarios sonorenses al firmar como testigo de honor el acta constitutiva del Grupo Promotor del Estado de Sonora. Acompañado por Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo, y Óscar Cuellar Rosas, presidente de Coparmex Sonora Norte y presidente de Proeza, el mandatario estatal reiteró que el grupo cuenta con todo el apoyo del gobierno del Estado para desarrollar los proyectos que vayan en beneficio de los sonorenses. Proeza es un grupo formado por 30 empresarios sonorenses, principalmente de Hermosillo, Nogales, Guaymas, Cajeme, San Luis, Río Colorado y Nabojoa, que tienen como objetivo cooperar con los municipios del Estado para favorecer su crecimiento económico. El mandatario agradeció a los empresarios por apostarle al Estado de Sonora con planes y proyectos que sin duda han impulsado obras importantes en los municipios. En la reunión con empresarios que integran el grupo participaron también César Lizarra Garnández, alcalde de Guaymas, José Abraham Mendivi López, alcalde de Nabojoa, y Manuel de Jesús Valdenebro Redondo, alcalde de San Luis, Río Colorado. Además de representantes de los municipios de Cajeme y Nogales, empresarios que integran Proeza y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Yo quiero decirte que tienen todo el apoyo del gobierno del Estado, tienen todo el apoyo para que funcione bien, para que puedan darle seguimiento, para que gente ya profesional y puntual dentro de Proeza le dé seguimiento a todos los acuerdos que ustedes tengan, a la conformación de los proyectos y estrategias que ustedes definan. Vamos a colaborar con los recursos que sean necesarios, que son de todos ustedes, que son del Estado de Sonora, para que cristalice en hechos, en proyectos ya bien definidos en cada una de las áreas estratégicas del Estado de Sonora que se empiezan a conformar aquí. Y espero pues que la conformación de este grupo promotor, pues le dé mucho crecimiento, bienestar y desarrollo al Estado de Sonora. Los felicito, cuenten conmigo al 100% para poder participar en este bonito proyecto que el día de hoy inician. Los felicito y estoy a sus órdenes.